Algo mío me quitaron, se me fue de las manos Ese 4 de marzo, ¿quién pudiera evitarlo? Qué persona tan buena, me quitó la carretera Hijo mío, qué manera, me vale la pena Qué triste documento, el lugar de los hechos Un alma inocente, que esto no hay derecho a perderlo Tan bueno Concrétame una cita, señor, para verlo y traerlo de vuelta Solo es lo que quiero y ser vuestro Sin irrafasto y siniestro Dios te ha enamorado, es tu corazón noble e incaprichado Pa' ser mejor su reino, te ha llevado Que solo me ha dejado Rota mi pared, el corazón mi rafa, me dejaste Caché en mis ojos lágrimas de sangre Lloro por las calles Lloro por las calles En sos tu madre, la Sara, la han quitado a su rafa Pero ella tiene esperanza, porque sabe que esto aquí no acaba Llegó cuando marchaba Llegó cuando marchaba Tu sobrina triana Dice tu hermana Nadia Ha nacido con tu banda En mi guerra destrozada un pasaje leyendo Del cielo en la tierra Buscadame en el cielo Entendelo Costará mucho entendelo Dios te ha enamorado De tu corazón noble e incaprichado Pa' ser mejor su reino Te ha llevado Que solo me ha dejado Yo se ha enamorado De tu corazón noble e incaprichado Pa' ser mejor su reino Te ha llevado Que solo me ha dejado Lloro por las calles No se ha enamorado De tu corazón noble e incaprichado De tu corazón noble e incaprichado Lloro por las calles Y no se ha enamorado De tu corazón noble e incaprichado Pa' ser mejor su reino Te ha llevado Que solo me ha dejado Trontadmi, mi dolorite De tu corazón hostilera Falo, me abegaste K destiny soco, lágrima Oh la sangre Lloro por la calles Lloro por la calles Gracias por ver el video.